Pues nada, otra vez de nuevo aquí con vosotros y hoy os traigo una nueva receta. En esta ocasión voy a hacer unas albóndigas con patatas a la importancia. Hay una parte que va a ser en cocción lenta, ¿vale? Los ingredientes, como siempre, no os voy a decir los que son porque luego me equivoco, pero vamos, con el semilla lleva pollo, cebolla, un huevo, pan rallado, y luego para las patatas, pues patatas, un caldo de pollo, brandy y sal, pimienta y aceite y un poquito de harina. 300 de contramulo sin piel. Le echamos un poquito de pan rallado. Ahora le ponemos y lo picamos, ¿ves? En 8 segundos a velocidad 5. Siguiente, lo reservamos, picamos otra parte de otros 300 porque son 600 y lo mismo, el mismo procedimiento, 8 segundos a velocidad 5. Y ahora te dice que reservemos. Nosotros ya la tenemos aquí picadita, nos ahorramos todo ese paso. Ahora nos dice que pongamos 210. Le damos a siguiente y ponemos el pollo que teníamos reservado. Vamos a ponerlo en un tenedor. A mí me gusta mezclarlo. Me voy a bajar, que aquí lo hago yo mejor. Quitamos el papel. Siguiente, el huevo, lo vamos a poner aquí yo también. Un huevo. Se dice que ahora para mezclar, pongamos la tapadera y introducimos la espátula para ayudarnos a mover la carne. Ahora siempre le damos al contrario. Si nosotros normalmente giramos para derecha, por ahí queda para que la carne la pille bien las cuchillas, ¿vale? Y ya la tenemos. Dice que reservemos. Aquí. Ya he reservado la carne aquí, he fregado el vaso y ahora voy a quitar la máquina de aquí porque vamos a freír la albóndiga. Entonces, yo pongo aquí la máquina, me la traigo para aquí, para que no esté al lado del fuego. Y me traigo esto y voy a freír la albóndiga. Lo que te enseño es pasarla por harina, ¿no veis? Las ponéis en una bola, las liáis con harina, yo las lío a mano y una vez que las tengáis las vais friendo, ¿vale? Es que quiero para que las veáis. Y nada, me quedo aquí siguiendo llorando. Las albóndigas fritas todas, he dejado que se tiemple un poquito, he puesto la tabla aquí para no ponerla de móvil porque claro, está estuvo caliente y he puesto la tabla esta. Y ahora pues ya dice, vamos a darle a la siguiente, nos dice que pongamos 200 de cebolla. Las cebollas. Nos dice un diente de ajo. Unas ramitas de perejil que tenemos aquí ya lavado. Unas hebras de azafrán. Unas poquitas, no muchas, que esto da sabor, ¿vale? Aunque parezca que no, pero da sabor. Ahí. 40 gramos de aceite. Siguiente. Dice que trocemos 4 segundos al 4. Siguiente. Ahora vamos a sofreírlo 8 minutos, 120 grados y en velocidad, cuchara. Y nos dice mientras... Mientras nos dice que peguemos las patatas que yo ya las tengo peladas aquí, ¿vale? Ahí las tengo. Volvemos aún. Ya terminamos los fritos. Ahora la siguiente, la vamos a poner una cucharada de maicena, que la tenemos aquí medida. La ponemos alrededor de la verdurita. 50 de brandy. Y sin poner el cubilete, nos dice, para evaporar el líquido, que la pongamos 2 minutos a 120 en velocidad 1. Ya terminado el sofrito, yo lo he triturado. Ya que nos dice que reservemos, reservemos aquí el sofrito. Vamos a reservar. Yo lo he triturado. Si no queréis vosotros, no tenéis que ahí, no ponéis que lo trituráis, ¿vale? Yo lo he triturado porque si no aquí no se lo coméis. Cubrear la cebolla no quiere. Entonces yo tengo que cocinar a manera de mi gente, ¿no? Voy a dar la siguiente, que me está diciendo que ponga el cubre de cuchillas. Siguiente. Vamos a ver. Nos dice que pongamos el cubre de cuchillas y pongamos la mitad de la albóndiga, la albóndiga encima. ¿Vale? Ponemos la albóndiga. Lo pongo aquí abajo porque para mí es más cómodo, ¿vale? No es por otra cosa. Porque como tengo ya una cocina bajita de esto, pues si me vamos a quitar esto de aquí. Las albóndigas las ponemos aquí y ya no nos dice que pongamos el sofrito encima. ¿Lo veis? El sofrito encima de la albóndiga. Ahí. Ahí. Así que me voy a limpiar un poquito con el trapo, con el café. Ahí. Ponemos aquí. Mira, dice el caldo. Que es un litro de caldo. Siguiente. Media cucharadita de sal. Ponemos la tapa. Y ahora nos dice una hora a 81, no, iba a 80, a 98, lo estoy leyendo al revés. A 98 en cocción lenta. Mientras se hacía la albóndiga en cocción lenta, pelé las patatas, las pasé por harina y huevo, las freí, las puse en la sartén y luego después he puesto la albóndiga y la salsa que había en la termomil. Y ya la había dejado aquí como 15, 21 minutillos que se cueza. Es que se me ha olvidado ese paso. ¿Vale? Ya la termomil, hemos terminado. Ya está terminada la comida. Tiene una pinta espectacular. Ya os diré cómo está de rica. Yo creo que tiene que estar rica, rica, porque lo que tiene es bueno. Y nada, que espero que os guste, que le deis me gusta, que se suscribáis al canal y así no os perdéis ninguna receta. Y que nos vemos en la próxima receta. Y nada, un beso a todos y feliz día. ¡Hasta luego! Y nada, un beso a todos y feliz día.